el asadero vamos a decirle a los muchachos que tenemos que ensayar quedamos en un acuerdo que tenemos que ensayar ahorita antes de tener tener que ensayar y no quieren ensayar prefieren meterse yo me voy a regañar le voy a decir el escucho cuando lo dijera que no escucho vale tenemos que ensayar algo ustedes prefieren que las veces va algo pero ellos ven que están allá ellos están listos ellos ya están listos ellos ya están listos ellos ya están listos ellos ya están listos yo pago los presos a mí me dijeron que ustedes son los que quieren ensayar ellos sí pues que ustedes prefieren el asaderta trabajando y trabajando quieres buscar también el viaje ponernos aquí Sí, pero que les costaba primero ensayar y luego se vino a dar el pecho. Al rato en la tocada, qué tal si le están agarrando los tonos o algo. O qué tal si está fallando ahí a la gente. A la gente ya no la engañan, la gente ya sabe qué canción es bonita, ya saben los tonos, cuando la alba y la izquierda. Y a mí me gusta tener la música bien ensayadita, las canciones, que la gente disfrute. Pero vieramos esa llave, que se viera teniendo para acá. Pero decíamos que ahí está, ahí está. ¿Quién fue el que dijo? Todo. Quedamos aquí y todos vamos a estar aquí disfrutados, mira. Sí, sí, pero en las medias no pasa nada. Viene uno a disfrutar también, porque vinimos a Arizona. Viene uno a disfrutar también, porque no todo es trabajo y se entiende. Pero vieran ensayado primero, ahorita. Además, vamos a hacer algo para que vean. Le voy a dar 300, 300 más, 300 a ti, 300 a ti, 300 a ti. Para ensayar, para ensayar, para que a la gente se acabe y se escuche bien. Para que vean que yo no soy, que yo quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Lo que quiero es que se escuche bien, que ensayemos bien, que la tocada salga bien. A la gente se acabe y 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 se acabe. No, 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 no. ¿A la gente se acabe y se acabe? No, no, no. ¿Parejo? 300. No, yo no les voy a dar porque ustedes sí están puestos, pero yo ya sé. Mira, ahí está. Cuéntame. ¿Le estamos o qué? Te voy a dar 300 más. Para que veas que una por otra se acabe. Ahorita se acabe y 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 se acabe. Ya está. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Así podemos. Pero mira, venimos a todos. Venimos a trabajar. ¿Verdad? No a divertirnos. Pero también venimos a divertirnos. Claro que sí. El tiempo que nos tenemos. ¿Venimos? 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 ¿Venimos a vivir? ¿De la mitad a mitad? ¿Venimos a trabajar? ¿Venimos a trabajar? No, venimos a trabajar. A trabajar. Te dirás a divertir, ¿no? También vienes a divertirte, sí. Pero cuando vas a trabajar, ¿qué se hace primero? Ahí está. Hasta que me entiende. Hasta que me entiende la chamba. ¿Claro? ¿Claro? Claro, hay un rato que nos llama Olonge o Ana, pero no vamos a los trabajadores. Y yo por eso les voy a apuntar con ellos y nos dicen, les dejamos que no queramos que a estas horas vamos a trabajar. y ellos que no quieren no quieren algunos son los que no quieren que ustedes son los que no quieren y yo por eso los que estoy elevando con 300 para cada uno ensayamos una horita una hora y media y ya vienen nos vamos como a las 6 y media aunque sea un ratito ensayamos y ya ustedes me van a agarrar ahí la onda que es la venta mientras la música se escuche bonito la gente la disfruta y ven que no me gustan las cosas y yo prefiero gastarme ese dinero ¿le damos o que? si me estoy dando el billete para ensayar mas y luego de andar aqui va a quedar perfecto pero mira ahí te va fíjate lo que te voy a decir lo ultimo los 300 que yo le estoy dando nomas es ahorita no se los voy a estar dando cada vez porque que tal si luego ustedes también se hacen ajá que tal si después otra vez no quieren ensayar y hacen las 9 así que no hay que ensayar para que usted nos dame espalda o algo si imagínate no ya que sepan ya que sepan ya que sepan ustedes que osea que sea como la ultima vez que vamos a ensayar que vamos a ensayar cuando digamos algo que queden en un acuerdo que queden en un acuerdo la otra vez ustedes llegaron tarde ensayamos y ya nos quitamos de cosas pero ensayamos trabajo trabajo hay que ensayar que salga bien la cocina y que la gente la gente ya sabe de dónde la gente ya entiende a la gente ya no le hay baña ya no le vas a ir a tocar y a lo que salga ya tienes que bien ensayadito donde vas a terminar donde vas a pisar todo no te pregunten no te pregunten y no te pregunten si ya ustedes ya te dan ya ya vende 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 pero como que debe darle porque esta ahí ahorita ustedes son responsables como que yo tambien te van a ser responsables vende vende ah si el que te digo y ahora quiere que me de 300 también yo yo nomás le doy 300 a él porque ellos son los que estaban de ellos son los que estaban de y ahora quiere que le doy 300 no falta que tú también me vas a cobrar 300 también de cada quien yo si no quiero yo no les voy a dar ahí el 300 cada quien ya si quieren es allá bueno si no pues ni modo pero ahí vemos como vaya la cosa nomás les di 300 a él porque ellos son los que están ahí de responsables ya si no quieren si ya si no quieren venir si no quieren venir a ensayar acá yo no lo voy a dar 300 hay que tenemos que salir pues ahí no me gusta el asadero no lo voy a dar la sí no lo voy a dar Gracias.